Al verte pasar Siempre deseo agarrarte de mano Y perderme contigo en una noche sin amanecer Esta imaginación me lleva adentro en el sueño Y quiero despertar y enfrentar la realidad Cuando me enamore otra vez Quiero que sea contigo Cuando me enamore otra vez Quiero que sea contigo Música Al verte pasar Siempre deseo agarrarte de mano Y perderme contigo en una noche sin amanecer Esta imaginación me lleva adentro en el sueño Y quiero despertar y enfrentar la realidad Cuando me enamore otra vez Quiero que sea contigo Cuando me enamore otra vez Quiero que sea contigo Música 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 Música